El efecto Trump en sustitución del efecto AMLO, reducido este tras fumarse la pipa de la paz con los integrantes del poderoso Consejo Mexicano de Negocios. El temor apunta a una reacción airada del huésped de la Casa Blanca ante la presión electoral interna que provoque uno y otro revire frente a las represalias tomadas por el país ante las medidas unilaterales de aplicar aranceles al acero y aluminio que llegue a Estados Unidos. El sustento se apunta a la cola amenaza lanzada a Canadá, bajo la misma pauta, de castigar ahora a las exportaciones de madera de ese país, justo uno de sus bastiones. En la ruta de un toma y daca que se vuelva interminable, los productores de mezcal, por ejemplo, temen que el dolo por la imposición de un arancel de 25% al whisky conocido como burbón, el país del norte imponga una medida similar contra nuestras bebidas con denominación de origen. La inclusión en la lista de 200 fracciones arancelarias castigadas de algunos frutos, con énfasis en manzana, podría revivir las protestas de productores que habían encontrado alfombra en el país magnificada por una posible cancelación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Se diría, pues, que el volado lanzado por Trump para revitalizar su causa republicana y mantener la mayoría en el Congreso, se le está revirtiendo. El escenario sería peor si, coronado como monarca en una portada de la revista Time, Donald Trump decide enfrentar el revie, dado que a México le queda una carta incendiaria, aplicar aranceles al maíz made in USA, que allá se clasifica como forrajero. Aunque el país castigó diversos productos de acero, no hubo equivalencia con el 25% de arancel impuesto por Estados Unidos, dado que algunos se quedaron en 15%, lo que provocó el descontento de 15 empresas del ramo instaladas en México. El nivel, pues, se podría empatar totalmente, colocada la paridad peso-dólar en 20,80, los bomberos salieron a apagar el incendio. Desde un ángulo el presidente de los banqueros, Marcos Martínez, recordó épocas peores derivadas del efecto Trump. Hace un año y medio la cotización cambiaria se elevó a 22. A su vez, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, señaló que hay 50% de probabilidades de cerrar la negociación del acuerdo trilateral, a contrapelo del nuevo giro de la Casa Blanca que habla de pactos bilaterales con Canadá y México. La paradoja del caso es que mientras los especuladores cambiarios se desgarran las vestiduras al calificar como una provocación el que el país aplicara el ojo por ojo legitimado por la Organización Mundial del Comercio, algunos saltan de gusto. Así, los productores porcícolas nacionales ven en los aranceles aplicados al país del norte una opción para fortalecer sus expectativas, en tanto que los productores de manzana de Chihuahua ven la posibilidad de fortalecer su penetración interna y apuntalar al mercado europeo. Se adelantó la fiesta de los especuladores. Balance general aunque el mensaje habla de que los empresarios gigantes convencieron finalmente a Andrés Manuel López Obrador de cancelar sus objeciones al nuevo aeropuerto de México en la zona de Texcoco, este mantuvo su postura en que le apuesta se realice con recursos privados. Bajo la línea, serían ahora los inversionistas que entren al ruedo quienes revisarían la equidad de los contratos otorgados y, naturalmente, la viabilidad de los terrenos elegidos. Aunque el gobierno en su momento habló de un «buen negocio», el mantener el aeropuerto como propiedad estatal cubriendo las deudas privadas en su explotación, se calcula que la intención a corto plazo era privatizarlo. De hecho, el anuncio se lo habían hecho a las empresas de servicio de carga y mensajería en el caso específico de los almacenes para depósito, ¿se acuerda usted la respuesta a Carlos Slim cuánto objetó el proyecto de trocar la sede a la base aérea de Santa Lucía? Si es tan buen negocio, que lo hagan ellos, armadora en jaque advertido alguna vez por el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, que el apoyo de los sindicatos siderúrgicos de EO al líder minero Napoleón Gómez Urrutia apuntaba a abrir brecha para llegar al país, el jaque sería con cargo a las armadoras automotrices. Frustrado por el exilio de su dirigente, el proyecto de extender los tentáculos del sindicato minero al ramo, ahora la mesa estará en las firmas estadounidenses asentadas en el país. Los llamados steelworkers habían presionado para que en el capítulo automotriz del TLCAN se incluyera una cláusula que obligara, al menos parcialmente, a homologar los salarios de los trabajadores especializados con los del país del norte. Puntos a favor tras la promesa del aspirante presidencial Andrés Manuel López Obrador, luego de recibir un documento avalado por 30 sindicatos disidentes, de terminar con el cacicazgo de Carlos Romero de Champs en el sindicato petrolero, a la callada la Secretaría de Trabajo le acaba de ofrecer un pial. Después de años de paréntesis hace una semana se le entrega la toma de nota, es decir el reconocimiento oficial que en el papel validaría la última reelección del cacique, que prolongaría su mandato hasta 2022 cumbre de cada central. La próxima semana se llevará a efecto en Querétaro un conclave con el Consejo. Directivo Los presidentes de delegaciones y los representantes de los distintos ramos de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, Canacintra, el organismo encabezado por Enrique Guillén espera la presencia de los cuatro candidatos a la presidencia de la República, a quienes les entregarían propuestas sobre seguridad, competitividad y transparencia. Pacto Petróleos Mexicanos Agradecimientos a los residentes de la Cámara Nacional de laствомọgeral Más der Gardón Enrique Guillén Número Y Agradecimientos a los candidatos a los que trabajan con los laggos. Priest